Bien y bien y bien mis pequeños drubos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y hoy voy a traer un mazo por partida doble que es la conocida como EarthBall Esta baraja surgió hace muchos meses en Gremios de Aráhnica pero por unas causas o por otras nunca la llegué a traer al canal realmente nunca fue una baraja buena ni lo ha sido pero en el último mes con la salida de M20 y la salida de la línea mística de la abundancia el mazo ha conocido un nuevo camino y de hecho hace muy poquito una de las barajas del suscriptor que quedó segunda en la votación me parece que ganó una baraja mono negra con un 33% de los votos y la segunda quedó la ElfBall que estamos viendo aquí de Luis Jiménez muchas gracias por enviar la baraja que quedó con un 32% o sea hubo prácticamente un empate técnico ahí pero no la trajimos como mazo del suscriptor y de hecho el vídeo de hoy no es un mazo del suscriptor simplemente es una baraja que está ahí y que se ha visto en varias ocasiones y que bueno Luis Jiménez mandó para que la probásemos y la jugásemos y a ver si conseguía aparecer en la sección de mazo del suscriptor pero no consiguió pasar el corte así que vamos a traerla hoy pero en dos versiones distintas la suya que es con línea mística de la abundancia y la original la que se lleva ya más meses jugando que es simplemente de elfos sin más vamos a hacer un pequeño comentario de los listados de las barajas os dejo ambos listados en la descripción del vídeo como siempre y ya digo es un mazo que lleva pues un montón de elfos todos ellos todos los posibles generadores de maná y por cierto porque lo tengo en inglés vamos a ponerlo en español en español elfo druida no war, druida de koguya, druida de la incubación, druida del paraíso son cuatro druidas elfo porque todos son de tipo druida elfo que dan maná y por tanto si tienes la suerte de comenzar la partida con una línea mística de la abundancia o más en mano tu aceleración de maná va a ser absolutamente aberrante absolutamente bestial estos son de coste uno tenemos doce de coste dos y luego marwin la cuidadora de coste tres que da como mínimo uno verde pero si jugamos más elfos pues va a dar más de uno verde entonces al final el mazo genera una cantidad aberrantes de maná adicionalmente llevamos encantador de bestias siempre que lances un hechizo de criatura robas una carta como es un mazo que lleva criaturas muy baratas que generan mucho maná vas a generar mucho maná vas a poder jugar muchas criaturas y vas a robar muchas cartas lo cual va a seguir retroalimentando la maquinaria ¿para qué quieres toda esta cantidad bestial de maná? la quieres para jugar lo antes posible una anisa que también aparte de convertir tierras en tres treses también hace que tus bosques den un maná más para jugar la vivian rite coste 5 que te ayuda a buscarte piezas del combo bueno más que el combo digamos piezas de la maquinaria para entendernos aunque también puede decir un artefacto un encantamiento una boladra pero lo importante lo importante está aquí final de devastación es un hechizo que te va a dar la partida prácticamente de forma automática porque si lo haces de 10 o más que es muy fácil en este mazo juntar 12 de maná o 20 de maná cuando consigues montar todo el chiringuito le va a dar más x más x a tus criaturas donde e y prisa donde x es lo que hayas pagado si pagas 10 o más entonces la idea con el final de devastación si lo haces de x o más además juegas unos heraldos del arrasamiento final es lo que te vas a buscar con el final de la devastación los pones directamente en juego y entonces da más 2 más 2 vigilancia y arrollar a todas tus criaturas total que al final metes de 30 de 40 o de 100 una auténtica burrada además al final de la devastación se puede jugar al principio de la partida para buscarte más marwin por ejemplo y acelerarte un poquito más o encantador de bestias o cosas por el estilo esa es la idea del mazo vamos a hacer una partidita con la versión de Luis Jiménez con la elf ball de línea mística de la abundancia pero un poco ya he traído aquí mazos de línea mística de la abundancia y ya os dije que la clave del mazo es si tienes la línea mística de la abundancia inicial perfecto si no la tienes inicialmente el mazo se queda en se queda ahí a medias además también puede ser que tú tengas línea mística de la abundancia de mano y tú haces mana elfo y el otro te hace mana choque y se acabó el mazo claro entonces es un mazo muy inestable y muy irregular depende de piezas clave que si no te salen el mazo no hace nada vale por ejemplo en este caso tenemos mana infinito entre comillas ya me entendéis tenemos muchísimo mana pero no tenemos nada que jugar con todo ese mana nada importante nada que pueda ganar la partida entonces ahora dependemos de robar un final de devastación o los heraldos pero bueno o una Vivian o una Nisa o la verdad que hay ciertos top decks bastantes top decks tiene bastantes outs que se suele decir creo que la expresión outs viene del poker que tengas outs son digamos cartas ganadoras para ti que salen del mazo del top de la biblioteca en el poker igual entonces se habla de outs cuando eso cartas que te podrían dar la partida pues este mazo ahora mismo tenemos bastantes outs bastantes bazas ganadoras que podríamos robar pero hay que robarlas no las tengo en mano entonces ya estás dependiendo del azar la probabilidad no sé cuál será que necesitamos nos valdría uno de los cuatro finales de la devastación los propios heraldos son cinco cartas bueno no me voy a poner aquí a echar cuentas matemáticas vale otra cosa si te matan marwin o te matan los bichos que dan mana también te quedas a medias por ejemplo vemos que es blanco o negro posiblemente sea una esper de control o una esper puede llevar es una esper ¿vale? puede llevar iras de calla o cosas por el estilo aquí la buena noticia es que vamos a poder jugar la mano entera fijaos que el juego me iba a girar marwin para jugar el druida de Koguya iba a dar igual en esta situación pero no es lo que quería vale lo que os decía tenemos mana infinito estupendo ¿y ahora qué? hombre si lo vamos justo ahora el fin de devastación el final de la devastación ganamos pero si ahora con su narse dice mira una ira de calla hemos perdido o sea que es un mazo muy regular en ese sentido bueno bueno vamos a subir esto a 5 que aguante 5 y tenemos esta bueno vamos a atacar con todo que rabia me da vamos a atacar así vale estaba reorganizando todo que rabia me da las formas de atacar del juego pero ya os digo ahora mismo parece que podríamos llegar a ganar pero la verdad de ira de calla ya hemos perdido eso sí un final de devastación ahora mismo nos da la victoria automáticamente vale no tiene ira de calla de hecho parece que no tiene una cuarta tierra tiene que matarnos un 1-3 que no hace nada no no está clarísimo está clarísimo que no tiene ira de calla vale porque tiene los blancos dos negros no tiene ira de calla si ganamos esta partida simplemente atacando con los bichines ha sido suerte ha sido casualidad no sería lo no sería lo normal en muchas circunstancias es que no ha jugado nada que ha jugado una narset y un juramento de calla así no puedes ganar una partida claro pero sí estamos al top deck de unos heraldos o un final de devastación para ganar la partida este bicho da 5 de mana ahora mismo bueno va a conceder porque ha perdido ha tenido mala suerte ¿qué estaba haciendo? ¿por qué no se ha hecho perder el tiempo? tiene ira de calla desde el principio del turno al menos no voy a perder el tiempo o sea no podemos remontar esta partida tiene 5 cartas en mano y o sea no voy a perder el tiempo podríamos estar a lo mejor la partida a durar 10 minutos más y no sacamos nada vamos a ver otra versión ¿vale? ya hemos visto las debilidades y las fortalezas habríamos podido ganar la partida si hubieras tenido en mano alguna de esas cartas que os estaba comentando pero no ha sido el caso y hemos perdido vale la versión clásica no lleva línea mística de la abundancia y lo que lleva son todo elfos pero lleva más criaturas ¿no? es más agresiva esta versión sí que es más agro y atacando sí que tiene más opciones de ganar atacando normal quiero decir ¿no? lleva 4 4 elfo de pieles que dices bueno no pero es que en este mazo sí que va a crecer porque llevamos otras criaturas que también le van a hacer crecer llevamos 4 elfo de Janowar efectivamente el mejor elfo acelerador de mana de primer turno y 4 impulso aventurero para buscarte la criatura que necesites en cada momento porque lleva más lleva más variedad de criaturas ahora lo vamos a ver lleva también los 4 días de Koguya porque aguantan 3 y dan un mana y luego elfa llama clanes que dopa a los elfos y además pagando 6 como este mazo genera mucho mana se va a poder buscar a sí misma otra copia y dar más 1 más 1 al resto de elfos 4 teniente de espinas es una criatura buena defensiva y ofensivamente hablando también porque si tienes 6 o 12 o 18 de mana le puedes dar más 4 más 4 más 8 más 8 más 12 más 12 etc etc y 4 campeón de la hoja de acero obviamente aquí la salida estrella sería mana elfo mana campeón de la hoja de acero y a veces este bicho gana partidas el solo sí que lleva también las 4 copias de Marguin al igual que el otro listado que hemos visto también lleva los 4 encantadores de bestias y completa la curva con estandarte del vencedor que da más 1 más 1 a un tipo de criatura que tú elijas vas a elegir elfos obviamente en este caso y siempre que juegues un elfo vas a robar una carta entonces tiene más motor de robo con estandarte del vencedor con encantador de bestias y con el hecho de que lleva muchas más criaturas pero no tiene los heraldos ni tiene el final de la bastación para buscarte piezas clave o ganar arrollándolo a bestia en un turno es un mazo distinto es el que ya conocemos desde hace varios meses y adolece de defectos parecidos a los que hemos visto en la partida anterior vamos a probarla esta versión no va tan mal contra mazos de criaturas bueno el anterior tampoco es que realmente el problema el gran handicap que tienen estos mazos son los mazos de control o de combo que hay ahora en el formato por ejemplo las escape shift es que justo os diría elf ball tiene opciones pero es que justo cuando salió el maente salió la baraja de escape shift que te gana fácilmente te aguanta un poquito y luego ya te pone 50 tokens 2-2 y te ha ganado y tú no puedes hacer nada contra eso te va a limitar a ver si puedes dar más 2 más 2 arrollar vigilancia tal pero no va a ser suficiente porque te va a ir te va a ir limitando las jugadas en cada momento esta mano es muy buena el caso que ha salido también la baraja de ketis y esa baraja sí que te gana o sea en el quinto turno te comba y esa sí que te frena de verdad como la escape shift que frena muy poco mira pues jugamos contra una baraja de dinosaurios creo que no es mal paling porque podemos llenar la mesa de bichos y bloquearle infinito o hacer incluso que acaben siendo más grandes nuestros bichos que los suyos ojo que la marwin es legendaria así que mucho cuidado con jugar la segunda puedes jugar la segunda para darle más uno más uno a la primera pero cuidado con ese tipo de jugadas sí ¿no? y ahora estamos dados de maná y podemos jugar otro elfo más que no sé si mete un teniente de espinas yo creo que sí vale no está mal lo que necesitamos ahora es algo de robar cartas necesitamos o el encantador de bestias o el estandarte ¿vale? pero necesitamos algo que digas ah pues robo robo mucho porque tenemos mucho maná pero no tenemos nada que hacer con el maná que es lo que nos pasaba en la partida anterior este bloqueo no es malo porque él solo tiene dos tierras se ha quedado atascado dos tierras no vale tenía la tercera tierra me ha engañado mala persona esto da 4 de maná 4 y 1 5 así que puedo jugar si ruida de koguya y vamos a jugar otro más porque es que si no no hace nada en mano y nos quedamos con el que es 6-6 quiero conservar el 5-5 sube a 6-6 no atacamos ni nada obviamente que tiene un 7-6 pero dependemos de robar robar algo de lo tocho algo que nos permita seguir robando ya no voy a jugar más elfos a ver si nos sale un estandarte o el otro para poder alimentar la máquina del robo él obviamente aquí tiene que atacar nosotros de momento podemos asumir un ataque no lo podemos comer perfectamente también podríamos haberlo quedado sin ningún problema pero bueno vamos a comernos el primer ataque por cierto se ha descargado un dinosaurio se ha descartado un dinosaurio bastante malo como el alosaurio territorial que las barajas de dinosaurios no suelen llevar pero es que esta marwin en un par de turnos va a ser más grande que sus bichos a ver puede llevar colisión coloso y le da más 4 más 2 a uno de estos y encima nos gana ¿no? venga a ver ¿veis? la razón de llevar impulso a 21 es esta hay momentos que necesitas robar algo encontrar algo bueno y no ha sido el caso vamos a hacer un par de chumblocks aquí ahora se descarga un regisaurio alfa y una tierra vale o sea que como mínimo se aleja en mano otra tierra más vamos a hacer doble chumblock porque si tuviese un colisión coloso nos ganaba oh paga dos vidas hijo donri donri es luchar si es luchar vale vamos a chumblock así él se está olvidando se está olvidando de que le podemos matar atacando vale decide luchar que pena tenemos 4 5 de mana lo digo por pinchar a este a ver a ver como que eso va a morir tendría que haber atacado con el teniente de espinas vale tendría que haber atacado con él pero se me ha olvidado la verdad sabía desde el principio que tenía ese coloso en mano pega de 11 arrollando así que ningún bloqueo es bueno pues nos bajamos a 2 y si roba un choque pues perdemos esto lo podemos subir a 6-7 y matarle el regisaurio 4 y 1-5 4 y 1-5 también puedo 8 bloquear simplemente ¿no? con cualquier con el foyan war por ejemplo ¿hacemos el intercambio con el regisaurio o no? es que el regisaurio ya no le afecta negativamente ya no tiene que descartarse nada porque ya no va a tener nada nunca más en la mano salvo un no, nada venga venga me voy a jugar vamos a sacar con estos dos no solo con el teniente de espinas lo hinchamos me ha dejado enderezado el druid pero bueno me da igual perder uno u otro esperemos que no haya robado otro dinosaurio vale raptor merdador podamos con él venga a ver si sale un encantador de las bestias ahora o algo esta está bien vale si reba un dinosaurio estaríamos en problemas esto da 3 de maná 3 y no 4 y no 5 tenemos nada más uff que partida que partida más difícil perdóname que esté así un poco callado y tal pero es que realmente no está nada fácil si nos quedamos para bloquear él no puede atacar no puede atacar porque corre el riesgo de que a la vuelta le matemos nosotros con el teniente de espinas y con esto podemos buscar otro la pone en juego directamente la copia que que busca veis no puede atacar es lo que os decía vamos a hacer esto no vamos a atacar él tiene un ataque bueno que es con el regisaurio y nosotros tendríamos que sacrificar la elfa llama clans para chumbloquear vale que bueno que el raptor le hace dos daños ahora si podemos tenemos un chumbloque bueno vale pero no a ver los bloqueos son aquí nos podemos permitir que nos entre uno de daño y ahí ay dios es que esto puede ganar rollar no podemos dejar que que entre y esto da justo cuatro de mana vea va tenemos que bloquear de esta manera da rollar nos pasa uno nos quedamos a uno que es lo mismo que está la dos en este emparejamiento eh porque ha muerto ah me he equivocado claro no me he dado cuenta claro al morir el que da más uno más uno el teniente espinas también moría ah venga joder que mala suerte pero es que en ningún momento hemos robado bueno si en el décimo octavo turno ya hemos robado el estandarte no se ha habido algún momento en el que podríamos haber hecho las cosas de forma distinta no haber jugado el estandarte podría haber sido la opción y haber buscado otro del que da más uno más uno cierto podría haber sido podría haber sido vamos a echar una más vamos a echar una más porque me he quedado ahí con un poco con las con porque hemos perdido las dos partidas que hemos jugado con los elfos o sea que esta última claro a posteriori todo siempre es mucho más fácil claro pero a posteriori podría decir podrían haber jugado el estandarte y haberme buscado otro de esos que pone más uno más uno pagando seis y a lo mejor habría sido mejor opción es que habría sido lo mismo habría sido lo mismo el estandarte da más uno más uno y el otro da más uno más uno es lo que se había quedado uno de ellos en mesa es que justo salvo a uno que entraba con prisa es que eso es lo que ha cambiado un poquito la cosa venga vamos a quedar esta mano tenemos la salida buena o sea las tres veces hemos hecho una elfo es cierto que este elfo va a morir pero bueno tenemos otro elfo más y otro elfo más que da en mana a todos este es un pairing interesante tiene ilas de ganar sobre todo saliendo vale gasta el choque lo cual está bien porque ahora ya la marwin no la puede matar con el fanático flamingero bueno con el choque tampoco podía la marwin quería decir la ruida de koguya ojo a la ruida de koguya que bloquea bien se va a ver un poco obligado a matarla vale lo dije el otro día en otra partida igual dije no juguéis las cartas antes de atacar atacad primero y luego las juguéis hombre en este caso parece que sí que lo ha hecho correcto vale porque tenía que jugar a eliminar el escenario en esta situación nos vamos a comer ese daño aún sabiendo con toda la información ya disponible nos quedan 14 nada es que tenemos que jugarla ya lo dije al principio que el mazo no era muy bueno y si juegas contra 3 tier 1 peor ¿no? uff que hemos jugado contra esper y un dinosaur y mono red así están las partidas amistosas luego te pones a jugar en ranked y en ranked te tocan barajas que no son tier 1 nada no hay ninguna opción vamos a hacer 0-3 hoy en este vídeo mira que me da rabia pero es lo que ha pasado o sea es la baraja de elfos es que es así es que es para lo que da sobre todo si el sistema de emparejamientos de magica arena no te empareja con mazos de tu nivel que es lo que supuestamente habían prometido que ocurriría ¿no? o mientras que no hagan una cola de de jugadores de casual ¿no? bueno vamos a ver ojo voy a jugar este porque bloquea bien sé que el encantador de bestias primero nos permitiría robar cartas pero es que el encantador de bestias no va a bloquearlo suficientemente bien ahora ya bloqueamos como bloqueamos estamos fuera de hecho es que son 5 daños los que tienen en mano más 4, 9 es que vamos lo que hagamos estamos perdidos vamos a bloquear dado que nos ha hecho el favor de no atacar con el vaporeador al menos es un 2x1 ¿sabes? algo es algo pero claro le queda la descarga de rayos nos mete de 6 nos quedamos en 2 estamos fuera estamos fuera estamos fuera este mazo no vale para nada bueno lo hemos intentado en 2 ocasiones bueno en 3 ocasiones hemos promovido las 3 contra 3 tiro 1 como os digo lo de jugar en partida amistosas pero cuando pensáis ah pero es que no juegas en ranked pero para que voy a jugar en ranked si partida amistosa es más difícil que ranked bueno un mazo que ya veis es bonita la idea puede ser incluso divertido si sales divertido ¿vale? pero es que no sale nunca ya el otro día con el mazo de línea mística de la abundancia nos pasó lo mismo os dije tengo un sueño I have a dream tener una línea mística de mano y hacer 1000 de mana en el tercer turno y ganarte pero es que eso ocurre una de cada 20 veces y luego hay gente que pone en los comentarios pues yo la juego y me sale siempre pues enhorabuena a mí no me sale nunca estadísticamente hablando te va a salir esa jugada una de cada 10 veces por tanto vas a perder 9 de cada 10 veces si has tenido la suerte de caer en ese 10% de victorias 4 o 5 veces seguidas es suerte a largo plazo acabarás perdiendo el 90% de las partidas con estos mazos bueno el 90% quizás no pero ya sabéis a qué me refiero una gran cantidad de partidas ¿no? en cualquier caso lo hemos intentado me he gastado los comodines en las cartas porque no tenía todos los finales de devastación porque es una mítica de no tengo 4 por entero de la guerra de la chispa y es una mítica de la guerra de la chispa de la cual no tenía todavía todas las copias y por ejemplo no tenía tampoco los estandartes del otro mazo así que me he gastado los comodines como es una carta de Ixalan no tengo 4 por ni de lejos de Ixalan tengo 4 por de las colecciones que salieron ya después de la beta abierta porque nos resetearon las colecciones cuando salió Gremios de Ravnica entonces no teníamos ninguna carta de las colecciones anteriores y no ha habido presentación entre comillas de esas colecciones sino que eran del año anterior solamente de Gremios de Ravnica en adelante tengo 4 por y no tengo 4 por absolutamente de todo por ejemplo ya os digo de la guerra de la chispa me faltaba alguna mítica todavía o alguna rara por ahí suelta me falta a lo mejor de Gremios de Ravnica entonces tengo un 4 por casi completo de las colecciones de Gremios de Ravnica en adelante o sea que me tengo que gastar como niñas en cartas como esta o como esta pero bueno ha merecido la pena por lo menos por traeros un vídeo un día y seguir generando contenido que creo que creo que es de calidad iba a decir es que me da cosa decir que es bueno porque no me parece bueno es el que a mi me gusta y me gusta hacer y me divierto y lo hago lo mejor posible en lugar de decir que es bueno voy a decir que es el mejor contenido que puedo hacer y el mejor contenido que puedo hacer es fundirme los comodines en intentar que os divirtáis y entreteneros y traeros los mazos más variados a veces competitivos a veces casos a veces tribales y a veces lo que sea pero intentar traer variedad y diversión y entretenimiento al canal bueno que me enrollo me voy por las ramas como siempre espero que el vídeo se haya gustado aunque hayamos perdido las tres partidas que hemos jugado pero es que es así no intentéis el mazo de los porque no es bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego